Y claro que hay contentos, todos los que maman dentro de un sistema tan engañoso Donde el amo es más bien peligroso ¿Y qué te pueden decir si te dicen que todo va bien, que todo va como una moto Y que irá como un cohete Pero mientras tanto, notas por todos lados desencanto Pocos ciudadanos están felices Casi todos estamos hasta las narices Y claro que hay contentos, todos los que maman dentro de un sistema tan engañoso Donde el amo es más bien peligroso Es impresionante la corruptela No hay quien se salve cada uno a su vela Y más tiempo que pasa, más que se huele El fango que está llegando a altos niveles Pero mientras tanto el amo Te dice que todo va sobre ruedas Que son solo muros aunque hay pruebas Que seguiremos en el cohete Aunque nos duela ¿Y qué te puedo decir si se dicen que todo va bien, que todo va como una moto Y que irá como un cohete Pero mientras tanto, notas por todos lados desencanto Pasos ciudadanos están felices Casi todos estamos hasta las narices Y claro que hay contentos Todos los que maman dentro De un sistema tan engañoso Donde el amo es más bien ¡Peligroso!